Definitivamente esto de pretender negociar con terroristas no resulta una buena idea y menos cuando lo único que persiguen ellos es la impunidad absoluta y el lavado de todos los crímenes, sino de las enormes sumas de dinero que han hecho a través del narcotráfico. A cambio, dicen ellos de lograr la desmovilización y esto será de una pequeña porción de lo que están en armas en estos momentos y atentan contra la ciudadanía. Los amantes de la paz que han negado que las FARC hubieran incumplido con el Acuerdo de La Habana hoy hacen oídos sordos pero impulsan un nuevo proceso, esta vez con el ELN. Habrá que decir que por cuenta de ese proceso, desde el año 2016 se ha gastado un billón de pesos, mientras a los colombianos nos someten a más impuestos. Ahora con el ELN Petro no espera menos de lo que consiguieron con las FARC. Pero lo que no se pensaba era que estos guerrilleros salieran a protestar por el tratamiento que les están dando, porque ellos dicen que los están tratando como a los demás bandidos. No entiende uno como qué quiere que los traten. Ayer conocimos un comunicado titulado Las confusiones del proyecto de ley sobre la paz, del que aquí ampliamente hemos hablado Dr. Fernando, y allí demuestran pues que están muy molestos por la posibilidad, oigan bien esto, de equiparar a todos los grupos al margen de la ley. Han escrito lo siguiente. En el marco de la denominada paz total, un proyecto de ley pretende que estructuras que ejercen violencia sistemática por razón de negocios y lucro y acumulación de capital tengan el ropaje del derecho internacional, que solo le otorga a partes contendientes. Así implicado grandes trampas el plausible objetivo de desactivar con método dialógico a grupos criminales que han crecido exponencialmente por la propia inmersión estructural en la miseria, por la exclusión que rodea a miles de muchachos dedicados al narcotráfico. Dice ese comunicado, la molestia de los helenos pues radica, según ellos, en que tienen un estatus político, no valga decirlo, si lo dan desde el Estado, mientras que las bandas criminales no, porque a su juicio el presidente Petro les dará ese tratamiento. La referencia a la ilegalidad del ELN resulta innecesaria, escriben ellos. Sabemos que la hace el Estado para recargar la explicación que da a su propia presunción de legalidad. Naturalmente la insurgencia revolucionaria es ilegal a la luz de la regla. Son dominantes, si no fuera contraria a la ley del régimen, no sería nada rebelde. Sin embargo, seguir con ese énfasis de ilegalidad como antesala, señala dicho objetivo de equiparación ante puesta presidente para notariamente suponer no solo la ilegalidad, perdón, la legalidad, sino la ficción de su legitimidad. El ELN es muy molesto por estos llamados que hacen al gobierno en momentos en que el gobierno ya envíe una delegación a La Habana para sentarse a hablar con el comando central del ELN y lograr empezar el acuerdo de paz que están buscando, asunto que arranca desde donde lo dejó Juan Manuel Santos cuando era presidente de Colombia. Entretanto, y como si faltara poco, doctor Fernando y oyentes, los llamados exparamilitares que están en la cárcel de Cómbita plantean la posibilidad de firmar la paz total a cambio de qué? De unas curules a ese ritmo no van a alcanzar los escaños en el Congreso de la República porque tendrían que darle cuando menos 10 asientos pues a las FARC en las disidencias, al ELN, a los Caparros, al Teón del Golfo, a los Pelusos, a los Puntilleros, a los Costeños, a los Pachenca, a la Constru, a la Gran Alianza, a la Cordillera, a los Rastrojos, a los Chacos. No sé cuál se me quedó por fuera. Lo hemos dicho, eso de negociar es todo un circo donde la entrada nos saldrá muy costosa, pues lejos de la justicia lo que habrá será impunidad. Bueno, y el ELN se queja porque le pueden dar a los otros también la calidad de alta parte contratante. ¡Qué! ¡Qué farsa es esta! Alta parte contratante, una partida de bandidos narcotraficantes. Era lo que nos quedaba por ver, ¿no es cierto? Bueno, ahí lo tienen ustedes.